1, 2, 3, 4 Y a bailar con el sonidito Con Hugo Ruiz, el bebé de los teclados Muévelo, 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 muévelo Que se vea esa cadera, que se vea esa cadera 1, 2, 3, 4 Y ahora todos, con las llaves arriba, las llaves arriba ¿Y qué dijeron? ¿Ya se acabó? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Así se baila con Lomo Ruiz! ¡Suéltame! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo ¡Woo! Y ahora sí, ya se acabó ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!